¿Qué es lo que le da colorido a la vida? Lo que es físico, esa sustancia pegajosa, maravillosa, que restaura nuestra integridad, es lo que llamamos emoción. La emoción tiene que ver con la energía, emotion, literalmente es energía en movimiento. Y todas las emociones en ese sentido son positivas, son una estrategia de supervivencia tan importante que así como tenemos una inteligencia cognitiva, todos nosotros tenemos una inteligencia emocional, los circuitos de la inteligencia emocional son distintos en el nivel del sistema nervioso central de aquellos circuitos correspondientes a la inteligencia cognitiva. Esas emociones son moduladas en nuestro corazón, son registradas en nuestro tracto digestivo, están determinando en cada momento cómo se distribuye la sangre en nuestra piel, están determinando si en un momento estamos rojos o estamos pálidos, podemos decir verde de la ira, podemos decir blanco del miedo, es decir que hay un colorido que representa el efecto de las emociones sobre nuestra circulación, sobre nuestra digestión, sobre nuestra fisiología, así que esas emociones están en todas partes y están determinando la fisiología en cada territorio de nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, estamos tristes con el cerebro, con el corazón, con el metabolismo, cuando estamos alegres estamos contentos con cada una de nuestras células, así que las emociones son como esa corriente global que está inundando permanentemente en nuestro cuerpo y por eso es tan importante la educación emocional. En cierta forma hasta ahora hemos sido muy inteligentes hablando del intelecto, pero hemos tenido un gran analfabetismo emocional que ha incidido en las relaciones humanas con nosotros mismos y con los otros. Si un día supiéramos que todos vinimos a ser felices, pero que la ciencia de la felicidad tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. Si un día aprendiéramos que el miedo es una estrategia de supervivencia, pero cuando es mal manejado, cuando es reprimido, cuando está desbordado, se vuelve terror paralizante o se vuelve temeridad y terrorismo. Si un día supiéramos que la ira es santa porque nos permite autoafirmarnos, pero cuando dejamos retenida la ira se convierte en irasibilidad o en resentimiento. Si un día reconociéramos que nuestras obsesiones y nuestras compulsiones son simplemente la materia prima para la consagración a la vida, pero si un día reconociéramos en nuestra tristeza la posibilidad de interiorizarnos para encontrar el fondo profundo de nuestra serenidad, entonces comprenderíamos que todas las emociones son como la paleta de colores con la que nosotros vamos elaborando la obra original de la vida. Y además comprenderíamos que todas las emociones, cuando son fluidas, se resumen y se sintetizan en un estado interior de inocencia, de levedad, de alegría, que nos permite ascender a nuestra humanidad. Digamos que la alegría es la emoción del corazón y cuando nosotros en síntesis podemos vivir, no desde la culpa, no desde el miedo, cuando podemos liberar todas las emociones en esa corriente ascendente que inunda nuestro corazón, le damos sentido a nuestra humanidad. Y ese sentido es muy sencillo. Todos vinimos a ser felices, pero aún es mucho más sencillo, estamos mucho más contentos y somos más felices cuando hacemos felices a otros. Así que vinimos a ser felices a todos los seres y las cosas y cuando lo logramos estamos participando todos de esa gran corriente de felicidad. Gracias. 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 Gracias.